¿Qué tal amigos de internet? Sean bienvenidos a un video más aquí en su canal, así es, vamos a hablar de la moneda mexicana más valiosa que existe hasta el momento, así es que los invito a que se queden a ver este video, que se suscriban al canal y que activen esa campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo video, YouTube les avise. Así es amigos de internet, sean bienvenidos a un video más, soy su amigo Yayo y sí, vamos a hablar de la moneda más valiosa, la moneda mexicana más valiosa hoy por hoy. Así es, como saben la numismática mexicana, bueno pues es bastante grande, es variada, entonces hay muchas monedas muy 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 valiosas, monedas que realmente tienen algo extraño o que son escasas o que son de algún material, ya sea plata, oro, bronce. Hay monedas, vaya que sí, valen mucho, pero de la que vamos a hablar específicamente el día de hoy es esa que están viendo ahí en su pantalla. Es una moneda de 50 pesos, centenario de 1947, es una moneda, es un centenario de la cual vaya solamente hay 5 monedas de estas, solamente se acuñaron 5 monedas de estas y esto no fue por parte de Casa de Moneda o Banco de México, sino que estas 5 monedas fueron por petición, así es, se mandaron acuñar estas 5 monedas en un material que es platino, lo que la hace pues de entrada muy o mejor dicho la más valiosa. ¿Por qué? Porque son 5 nada más y el material es platino, el grado en el que están valuadas es MS66, están valuadas en 13 mil dólares que al tipo de cambio de el día de hoy, en este caso es 17 de febrero del 2023, es de 247 mil pesos, así es, 247 mil pesos. Ojo, esta es digamos que de la moneda actual, del cono monetario actual o de la era moderna de México, porque recuerden que por ahí está la del ingeniero Carlos Slim, que prácticamente vale un millón, que es la de, no recuerdo si es de 20 pesos o 50 pesos del estado libre y soberano de Oaxaca, así es, libre y soberano de Oaxaca, que es de oro, entonces no recuerdo la fecha, pero sí, esa es, vaya, casi un millón, pero estamos hablando de la era moderna, digámoslo así, entonces sí, así es, 13 mil dólares que son prácticamente 247 mil pesos, así es que ya lo sabes, por mi parte ha sido todo, espero que les haya gustado este video, no olvides darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo video de YouTube les avise.